La puta y el abricot, soy el fringüentrón Sharao Caliba, les viento a la hermana Joder, tarde, no sé por qué saliva Tío, de hueso y perdés, total libertad Tía dura vegetal, chulo como Jigames Estarina, overbreds, trucando porciones Dalos lo que ves, mi puta me conturo La mente hizo el universo A mí me he lechó, a mí me he lechó Mérate al espejo, ho, sánate la pena Y ya no será lo que era Si te piras, si te piras Pero tú te estás llevando Después de beber mejor Tengo un triste aire Y ya no será lo que sea Y ya no será lo que sea Y ya no será lo que sea Tengo juntas pa' votar Banderona y Calabrano A mí me falta una mierda La puta mierda Saca la despega De puta perra Aquí vivimos en guerra Vivimos en guerra Aquí pisamos tierra Pisamos tierra También importa una mierda Saca la despega Aquí vivimos en guerra Aquí pisamos tierra También importa una mierda Saca la despega Aquí vivimos en guerra Aquí pisamos tierra Revivelo más Ve que no me entienda Ve que tú te ofendas Te rayas la puta puerta O te regalas Como vas a dar tu talla La letra musical Tanto te maltrá Que es la tua mano Te grifio y por ti no recuerdo 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 Me pase por lo bueno Los años Y se pase de niño a también Se lo hizo de Bartalé Te grababa por la pared Es que eso se dejó ¡Vamos! Es la villa de Barcelona Con la villa de Barcelona Soy una villa de Barcelona De normal De normal Que este no fallo Ni una tengo puntería Yo soy la de mi latina Tu vacilas, vacilas Me escucho tu chica que ya hablas toda mía Que te puedo, 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 puedo Que no me lo espero, pero, pero Que yo siempre me hago Cuando compito en tu juego Déjala y se le atreva Te has pasado a tu mujer, que mala mía Si tengo a cerquita tu tiba La más sexy cuando está a mi lado Que el porte de Galicia te deja albar Tengo un rifle de galilán Me disparo hasta el cielo Te lo pido en su hermano Si te lo hago esto Si te lo pido, te lo pido, te lo pido, te lo pido Te lo pido, te lo pido, te lo pido ¡Gracias! ¡Gracias!